El quinto lenguaje de programación más popular este año ha sido Ruby. Sin embargo, es el mejor pagado. ¿Quieres saber cuáles son sus características, el sueldo, para qué sirve y dónde se usa? Pues vamos a verlo en este vídeo. Ruby es un lenguaje que recuerda a Johan Cruyff. Es ligero, rápido, elegante, muy creativo. Uno disfruta programando en Ruby. ¿Sabes que Johan Cruyff exigió ser reconocido como el mejor jugador del mundo? Ruby se ha impuesto por méritos propios para que sus desarrolladores sean los más pagados del mundo. Después te llegó el sueldo. El área de uso de Ruby está enfocada a desarrollo web y a juegos. Twitter está hecho con Ruby, Groupon está hecho con Ruby, Slideshare está hecho con Ruby. No es un lenguaje muy difícil de aprender, lo que le ha hecho ganar popularidad hasta llegar al 7.1% este año. Y ahora sí, el dato interesante, el lenguaje mejor pagado del mundo, sus desarrolladores como promedio en Estados Unidos perciben anualmente más de 109.000 dólares. En la descripción de este vídeo te dejaré algún enlace con documentación interesante por si quieres aprender a programar en Ruby. Si te ha gustado esta review puedes darle a like, compártela para que más gente sepa de estos datos y suscríbete al canal donde encontrarás más reviews de otros muchos lenguajes. ¡Un saludo!